El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, predica el socialismo del siglo XXI y una mejor distribución de la riqueza. Incluso ha proclamado en intervenciones públicas que ser rico es malo e inhumano. Esas son sus palabras. Pero sus opositores dicen que Chávez se contradice porque tiene gustos y hábitos de millonario. Francisco Restieta salió a investigar y nos ofrece una lista de los lujos del mandatario venezolano. Gracias por ver el video. Pluma Fuente, Montblanc o Cartier, 1.000 a 1.500 dólares. Estas costosas prendas son parte del lujoso guardarropas del presidente Hugo Chávez. Un conjunto que podría superar los 30.000 dólares. Nada despreciable para el líder bolivariano y socialista que pregona los cuatro vientos, el capitalismo en ser infierno. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condena a los ricos. Pero su elegancia en el vestir no tiene nada de socialista cuando deja de ponerse los uniformes de comandante en jefe estilo hermanos Castro y enfundarse en un costoso traje hecho a manos por sastres franceses. Y si bien recomienda a sus seguidores vivir con austeridad, son palabras que se lleva el viento a la hora de vestirse con las mejores marcas que ofrece el lujo capitalista. La opulencia en los tiempos del rey sol, absolutamente, pero versión bolivariana y versión socialismo del siglo XXI. Claro, nada de estos lujos los paga el bocillo de Chávez. Solo en el presupuesto nacional del 2011 hay previstos centenares de miles de dólares para que el líder socialista del siglo XXI compre lo que quiera para su uso personal. En las tres partidas, prendas de vestir, calzado y productos de tocador, el presidente de la república tiene más de 320.000 dólares. Pero los lujos no se limitan a su vestimenta y accesorios. Ostentosos viajes al exterior a bordo de su Airbus para vuelos transatlánticos de más de 70 millones de dólares es parte de su millonario estilo de vida. Quedándose en los mejores hoteles del mundo como el Rafael en París, a un costo que muy pocos pueden pagar. Una noche en el Hotel Rafael no te baja de los 3.500 euros. Entonces, bueno, eso es lo que se gasta el presidente de la república cuando va hacia esa gira. Y a eso se le suman los costos de su enorme comitiva de centenares de personas. Una noche de hotel cinco estrellas puede superar los 30.000 dólares, pues Chávez suele adquirir el piso completo donde se hospeda y también el inferior. Su nueva adquisición es una joya de la ingeniería automotriz inglesa, un Belton Monsan valorado en más de 500.000 dólares. Pero toda esa vida de lujos, derroches y viajes que envidiarían millonarios capitalistas tendría que esperar si es que no se ha acabado, pues Chávez cambió sus lujosos trajes por ropa ligera de convalesciente de cáncer y también deportiva. Eso sí, de las mejores marcas del mercado capitalista. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.